Hola, ¿cómo están? Soy Gaby Ríos y como siempre les traigo su resumen AR, las noticias más relevantes del mundo de la fe. Comenzamos. Ser cristianos no de fachada, sino de sustancia, pide el Papa. Al rezar el Angelus con los fieles y peregrinos que se dieron cita en la Plaza de San Pedro, el sexto domingo del Tiempo Ordinario, el Papa Francisco, refiriéndose al Sermón de la Montaña, invitó a pedir a la Virgen María que nos ayude a acercarnos cada vez más al Evangelio, para ser cristianos no de fachada, sino de sustancia. El Papa explicó que en el pasaje evangélico propuesto por la liturgia del día, Jesús desea ayudar a quienes lo escuchan a realizar una relectura de la Ley Mosaica. Por lo que había sido dicho en la Antigua Alianza, no era todo. Y porque el Señor vino al mundo para dar cumplimiento y promulgar de modo definitivo la Ley de Dios. La Fraternidad Seglar Agustino Recoleta de Pozos de Santana inicia cursos. El Comité de Ayuda Social de la Fraternidad Seglar Agustino Recoleta de Pozos de Santana y San Antonio de Belén, en la zona central de Costa Rica, ha logrado su primer objetivo solidario del año, asociadas a la Comunidad Agustino Recoleta del Seminario San Ezequiel Moreno. Decenas de personas y familias han colaborado y apoyado una campaña especial de recolección de útiles escolares, para alumnos y familias en situación de pobreza de la Parroquia Agustino Recoleta de Puerto Viejo de Sarapiquí, cuya economía depende de la producción agropecuaria de café, piña, follaje y plantas ornamentales, maíz, cacao, cardomomo, cítricos, banano y palmito, además del turismo. Protejamos a los más débiles y del Papa en la Jornada Mundial del Enfermo. El asombro ante las obras que Dios realiza, el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, es el tema del mensaje del Papa Francisco para la XXV Jornada Mundial del Enfermo 2017. Esta jornada, instituida por San Juan Pablo II en 1992 y celebrada por primera vez precisamente el Día de Lourdes, el 11 de febrero de 1993, constituye una ocasión para prestar especial atención a la situación de los enfermos y de todos los que sufren en general, y al mismo tiempo, es una llamada dirigida a los que se entregan en su favor, comenzando por sus familiares, los agentes sanitarios y voluntarios, para que den gracias por la vocación que el Señor les ha dado de acompañar a los hermanos enfermos. Las Asociaciones Católicas de Padres y Alumnos de Aragón se reúnen en el Colegio Romareda. El pasado 4 de febrero se celebró en el Colegio Romareda de los Agustinos Recoletos en Zaragoza la Asamblea Ordinaria Anual de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, que agrupa a 70 asociaciones acompañados por el Arzobispo de Zaragoza. La Asamblea Ordinaria Anual de la Federación contó también con la presencia del Vicario General de la Arquidiócesis, Manuel Almor. El obispo animó a que la tarea educativa forme siempre parte de la labor evangelizadora de la Iglesia, recordando la exhortación Evangelii Gaudium y las indicaciones del Plan Diosesano de Pastoral, documento que deberán asumir con más decisión los colegios, indicó. En la tentación no se dialoga, se reza, advierte el Papa. En la debilidad de las tentaciones que todos tenemos, la gracia de Jesús nos ayuda a no escondernos del Señor y a pedir perdón para levantarnos e ir adelante. Lo afirmó el Santo Padre reflexionando acerca del diablo que atienta tanto a Adán como a Eva y también al Señor. Sin embargo, el pontífice recordó que con Satanás no se dialoga porque se termina en el pecado, en la culpa y en la corrupción. Lo que hay que hacer, dijo, es seguir la palabra de Dios. Las tentaciones llevan a escondernos del Señor, permaneciendo con nuestra culpa, con nuestro pecado, con nuestra corrupción. Hasta aquí su resumen AR. Soy Gaby Ríos y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!